¡Qué linda está la mañana! Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció